CARTAS DE DIOS Carta 17 Nueva Tierra Hola mi amado, ¿cómo estás hoy? Espero que estés bien. Sé que si estás leyendo esta cartita es señal de que estás disfrutando de nuestra jornada de 21 días juntos. Hoy tengo buenas noticias para ti, tu familia y tus amigos. Necesito que me prometas que no guardarás estas verdades solo para ti. Sabemos que sería egoísta recibir estas buenas noticias y no compartirlas con amigos, familiares y vecinos. Si decides compartir esto con otras personas, entonces tiene sentido seguir leyendo estas líneas. Me alegra mucho tu interés en conocer estas verdades y compartirlas. ¿Recuerdas cuando hablamos sobre el juicio? Bueno, continuemos desde allí. Después del juicio final, mi pueblo heredará para siempre una nueva tierra y eso es lo que quiero orientarte ahora. ¿Preparado? Cuando creé la tierra y todo estuvo listo, yo, el Señor, vi que todo era muy bueno. Génesis capítulo 1, verso 31. En realidad, todo era perfecto, sin mancha y sin pecado. Coloqué al hombre y a la mujer para disfrutar de la naturaleza y de todas las maravillas a su alrededor. Desafortunadamente, debido a su desobediencia, ya no pudieron permanecer en el Edén. El príncipe de este mundo comenzó a dominar la tierra. Su propósito era destruir todo lo bueno que se había creado. Y es por eso que hoy la humanidad todavía se encuentra en esta situación triste, caótica y calamitosa. Conscientes de todas las consecuencias de las fallas humanas, nosotros, la Trinidad, decidimos poner en marcha el plan de redención establecido desde la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Este plan se refiere al Cordero de Dios, elegido para morir en lugar del pecador, con el propósito de quitar el pecado del mundo. Fue por pasión y misericordia que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Evangelio según Juan capítulo 3, verso 16. En las cartas anteriores, mi amado, ya he hablado sobre la muerte de mi Hijo Jesús, su resurrección, su ascensión al cielo, su regreso y el juicio que vendrá. Ahora falta hablar de lo que llamo la Nueva Jerusalén, que es la capital de la Nueva Tierra, donde todos los salvos vivirán conmigo para siempre. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo se lo habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré de nuevo y los tomaré conmigo. Para que donde yo esté, ustedes también estén. Evangelio según Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo se desharán, y la tierra y las sobras que en ella hay serán consumidas. Pero nosotros, según su promesa, esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 13. El mensaje es muy claro. Querido mío, habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Apocalipsis capítulo 21, verso 1. Esta tierra destruida por el hombre será reemplazada por la nueva tierra. Será una tierra restaurada, exactamente como lo era el Edén antes del pecado. Isaías capítulo 35, versículos 1, 2, 6 y 7. Será un planeta renovado, donde los lobos y los orderos vivirán en paz. Los leopardos y los cabritos descansarán juntos. Los becerros y los leones comerán juntos, y los niños pequeños los guiarán. Las vacas y los osos pastarán juntos, y sus crías descansarán en el mismo lugar. Los leones comerán pasto como los bueyes. Los niños jugarán cerca de las serpientes, y no serán mordidos, incluso si meten la mano en sus madrigueras. Isaías capítulo 11, versículo 6 al 8. Toda la violencia que existe en el mundo hoy, ya no existirá allí. Las pérdidas que te hacen llorar y los horrores que te causan depresión, sin duda no estarán más. Las crisis que te traen inseguridad, puedo asegurarte que quedarán en el pasado, ya que yo enjugaré todas las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Las cosas antiguas han pasado. Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Quiero que sepas, mi amor, que allí no habrá enfermedades. Sé cuánto has sufrido por eso. Sé que has visto a personas que amas mucho sufrir de enfermedades, y que, en muchas ocasiones, has temido por tu propia vida. Pero yo, el Señor, eliminaré todo tipo de enfermedades, y los salvados serán saludables física, mental y espiritualmente. Isaías capítulo 33, verso 24. Olvidarás las desgracias que ahora sufres, y yo tampoco las recordaré más. Porque estoy creando un nuevo cielo y una nueva tierra. El pasado será olvidado, y nadie lo recordará más. Alégrate. Sé feliz para siempre con lo que voy a crear. Porque llenaré de alegría la ciudad de Jerusalén, y daré mucha felicidad a su pueblo. Me complaceré en Jerusalén, y mi pueblo me llenará de alegría. En Jerusalén ya no se escuchará el llanto ni los gritos de aflicción. Isaías capítulo 65, versículos 17 al 19. La capital de la nueva tierra será la nueva Jerusalén, mi ciudad. No puedes imaginar la belleza sublime que tendrá la ciudad. Será hermosa para la felicidad de mi pueblo que vivirá allí. Mi gloria revestirá a la santa ciudad, y las luces de la capital serán tan brillantes como el resplandor de piedras preciosas, como el jaspe y el cristal. La ciudad será de oro puro, similar al vidrio transparente. Apocalipsis capítulo 21, versículos 10, 11 y 18. Mi pueblo beberá del río puro, del agua de la vida, y tendrá acceso nuevamente a los frutos del árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 22, versículos 1, 2 y 5. Cada mes este árbol producirá un fruto diferente, pero en ella no entrará nada que sea impuro, ni nadie que haga cosas vergonzosas o cuente mentiras. Solo entrarán en la ciudad las personas cuyos nombres están escritos en el libro de la vida que pertenece al cordero. Apocalipsis capítulo 21, verso 27. ¿Te gustaría que tu nombre esté escrito en el libro de la vida para heredar esta nueva tierra? Sé que sí. Entonces, querido mío, es muy sencillo. Solo necesitas reconocer que eres un pecador, arrepentirte de tus pecados, aceptar a Jesús como tu Salvador y Señor. Ser bautizado en agua, y mantenerte firme en los principios correctos, que son dictados por mi carta magna. Porque si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Epístola a los Gálatas, capítulo 3, verso 29. Mi promesa, hijo mío, es tan maravillosa que parece casi increíble. Pero soy yo, el Señor, quien te dice, he aquí hago nuevas todas las cosas. Escribe porque estas palabras son verdaderas y fieles. Apocalipsis capítulo 21, verso 5. Estoy feliz de que estés dispuesto y con los brazos abiertos, mi amado, para recibirte en el nuevo cielo y la nueva tierra muy pronto. ¿Qué me dices? Espero tu respuesta. Escríbeme hoy. Estoy deseando leer tus palabras. Con cariño, Papá del Cielo. Gracias por ver el video.